Salud, salud, salud. Hoy es el día nacional del café, del coffee. Pero esto no es café, esto es whisky. Bueno, te dije que no dijeras. Pero bueno, seguimos aquí con Farándula VIP. Vamos a arrancar. ¿No te gusta el gusto? Sí, claro que sí. Oigan, vamos a hablar de Farándula, así que acomódese en su lugar. Porque fíjense que tristemente, Jorge, lo que pudo haber sido ayer, un homenaje en vida a la vida de José José. Ayer en México terminó con un enfrentamiento en el Panteón Francés entre los medios de comunicación y los hijos de José José. Porque según algunos periodistas, ellos ya tenían pactado darle las entrevistas primero a un canal mexicano. Y para colmo de males, la titular del Panteón mandó a expulsar a la prensa del lugar. Y la controversia que traen entre Alejandra Ábalos y los hijos del cantante no pasó por alto. Más adelante vamos a tener todo el reportaje completo. Pero sí se armó tremendo zafarrancho. Qué lamentable. En un momento donde estamos homenajeando precisamente la vida, el legado del gran José José, que se forme este tipo de cosas. Pero bueno. Señores, les cuento algo también acerca del hermano de Pablo Laya. ¿Usted sabe esta noticia? Sí, sí, sí. Adelante. ¿Quieres que lo digo yo? Vendió su gimnasio para ayudar económicamente al actor. ¿Quién se encuentra? Como saben ustedes, aquí en los Estados Unidos, donde lleva un caso, su caso legal. Ahora, según confirmaron varios medios en México, también han puesto a la venta la casa que tienen en Mazatlán, Sinaloa. Ahora la familia está haciendo todo lo posible para así apoyar económicamente a Pablo Laya, o además a su esposa y sus hijas, que se mudaron a Miami para estar obviamente con él. Su caso se ha retrasado hasta el año que viene. Creo que es marzo 2021. ¿Y tú sabes que en Estados Unidos, lamentablemente, los costos de abogados son muy, muy, muy caros? Y entonces, pues, él ya lleva un rato y no es como que fuera millonario. Así que, pues, si fuera mi hermano, yo también haría todo lo posible para apoyarlo. No, y él pidió permiso para viajar a México y trabajar, pero no se lo negaron. Oye, ve estas imágenes. Sergio Mayer quiso ayudar a la víbora que estaba en la calle para evitar que la atropellaran. Y le salió, ahora sí, como dicen en mi pueblo, el tiro por la culata. Porque se volteó y obviamente la mordió, lo mordió. Sin embargo, parece que el ataque no le preocupó a Mayer, pues, siguió intentando ponerla a salvo al reptil mientras escuchaba a su esposa, Isabela, pues, bastante preocupada, preguntándole si lo había mordido. A pesar del ataque, el actor estaba feliz porque finalmente, pues, había salvado al animalito. Ay, no. Yo le tengo mucho pavor a las víboras. Pero, por favor, ese te parece una lombriz. ¿Nunca te ha pegado una serpiente? No, nada. Que ni se me acerque. Ay, mira qué bonito. Señores, mira, 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 hablando de serpientes. ¿Qué? Señores, mira lo que está flotando ahí. Pétalos de rosa, mira los globos que dice Happy Birthday, fresas, son fresas, ¿no? Todo, obviamente, hasta la comida, ella le pone filtro, señores. Rosas de todo. Ninel Conde hoy está de cumpleaños, sigue en Turquía, mostró en las redes sociales la habitación del hotel donde se está hospedando, junto a su, obviamente, nuevo amor, Larry Ramos. Y como este la sorprendió, con pasteles, tarjetitas de felicitación, de fondo musical y todo, y hasta un anillo. No, el anillo no. Eso, lamentablemente, es lo único que faltó. El anillo, ¿pa' cuándo, más bien? Eh, pa' cuándo. Pero miren esto, señores. Qué espectacular, ¿no? No, la verdad, pues, qué padre que celebren, ¿no? Pero mientras tanto, ahí vemos estas imágenes que no son de Ninel en Turquía. No, no, no. Son de Giovanni Medina. Sí, porque no tienen filtro. Giovanni Medina mostró cómo le enseña a su hijo Manuel a montar una bicicleta. Ay. Muy chévere. Ay, es que me da mucha cosita ver a Giovanni con su hijo, que, pues, es buen padre, ¿no? Está bien. Pero, por otro lado, pues, Ninel está lejos y no tiene a su mamá. En esos momentos, pues, que deben de ser cruciales enseñando a tu hijo a andar en bicicleta. Tú lo debes de saber mejor que nadie. Pero está comiendo fresa en Turquía. Bueno, oye, Jorgito. Es un balance. Más adelante tenemos mucho más del mundo de la farándula.